La música, la verdad. Me encantó, me encantó. Yo siempre he querido hacer parte de una banda para que me pongan solamente a hacer esto. No más, no más. Salsita romántica, qué delicia. Bueno, antes de irnos, clase de inglés. Clase de inglés, vamos a hablar del artículo D, que en español sería el o la, cuando uno dice, por ejemplo, el carro, la casa, el programa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que nosotros siempre pensamos que siempre vamos a decir, the car, the house, the elephant, the orange, pero eso está incorrecto. Pero que es car, que es house, que es elephant. Exacto, mire, car es carro, house es casa, elephant, pues obviamente es tigre. Elefante. No, pescado, no. Elefante es elefante y orange sería la naranja. Pero ojo que no se dice siempre de, 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 de. Hay una clave muy fácil que les voy a enseñar a partir de hoy para que cuando vengan esos gringos que estábamos hablando ahorita del turismo, los podamos atender bien. Cuando la palabra empieza por una consonante, o sea, por una no vocación, una consonante, entonces vamos a decir de, en este caso, the car, the, the house. Pero si la palabra empieza por vocal, es decir, sonido vocálico, ya no vamos a decir de, sino que vamos a decir de. De, como si fuera una i. Exacto, no sería de, elefante, sino que sería de, elefante, o de, orange. Entonces, cada vez que tengamos una palabra que tenga el artículo el, los, la, que es al principio de, tenemos que mirar si la palabra empieza por consonante y decimos de, como en este caso, the car, the house, pero si empieza por vocal, diríamos, the, elefante, o the, orange. Los británicos lo harían de la misma manera, dirían, the car, pero los británicos no hacen el sonido del aire al final, entonces ellos dicen, the car. Por ejemplo, cuando dicen, la puerta, no dicen como los gringos que dicen, door, con aire al final, sino que dicen, open the door. Alejo, pero te acordás, en la clase pasada estábamos hablando de la pronunciación de la TH. Exacto. La hacemos igual, así con la lengua detrás de los dientes. Esta sería, no, esta sería una fricativa sonora, D. D, como la letra D. La fricativa sorda es la de thank you. Listo, entonces vamos a pasar a nuestra hermosa coordinadora de piso, que se llama Camila. Camila, un aplauso para Camila, por favor. Gracias. Camila, espere, pero no me mire el pastel. Vamos a ponerle a Camila dos ejemplos, a ver si ella entendió bien o no, y si pasa el examen. ¿Listo? Listo. Bueno, listo. Camila, ¿cómo estás, Camila? Bien o no. ¿Cuánto tiempo en Telemedellín? Seis años. Seis años. ¿Cuál es el mejor programa que te ha tocado hacer? Tomando el álbum. Ah, eso sí. Eso sí. Bueno, muy bien. Tenemos entonces aquí, tenemos aquí entonces dos palabras que se las precede el artículo en o los o las. ¿Cómo se pronunciaría entonces la primera? The apple. Ah, muy bien. Claro, porque estamos hablando que empieza por un sonido vocálico, que sería en este caso, ah, the apple, que sería la manzana. Y en este caso sería... The pen. The pen, muy bien. Otro aplauso para ahí. ¡Cállate bien! Porque en este caso estamos hablando de un sonido que es la P, para que lo tengan en cuenta. Ahora, hay mucha gente que me dice, Alejo, pero es que yo a veces veo que los gringos dicen da. O sea, no de ni di, sino da. Eso lo usan cuando quieren sobre resaltar algo. Por ejemplo, cuando le dicen, no, 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 esta no es una casa, esta es la casa. Como sobreactuar. Como sobreactuar. Entonces, ahí es cuando uno dice, no, no, this is not a house, this is the house. Pero no aplica realmente en todas las partes, por ejemplo, de los Estados Unidos. Los norteamericanos, digamos, la parte de la costa este, donde está Nueva York, donde está Boston, pueden usar eso más, pero en el centro del país no lo usan mucho. Pero ya saben, no siempre vamos a decir de. Por ejemplo, si fuéramos a decir la cámara, cámara, sería entonces ¿cuál? De o di. De cámara. De cámara, muy bien, perfecto. Y si fuéramos a decir, por ejemplo, el pulpo, que es octopus. De octopus. De octopus. De octopus. Bueno, serían 20 mil likes por la clase, por favor. Oye, ¿dónde te podemos encontrar? En redes sociales para aprender clases de inglés. En redes sociales me pueden encontrar como Alejo Lopera Inglés. Estoy en todas las redes como Alejo Lopera Inglés y ahí me pueden encontrar. Muchas gracias, Alejandra, por invitarme a tu programa. Y por esta oportunidad me pueden encontrar como Alejo Lopera Inglés en todas partes. Es que, televidentes, nosotros estamos con una estrella de las redes sociales y de YouTube. Porque él tiene dos cuentas de Instagram. Bueno, yo tengo una que es la personalidad donde enseño inglés y tengo tres canales de inglés. Que si me lo permites a Alejandra, lo voy a decir con mucho cariño. Claro que sí. Alejo Lopera Inglés para adultos y hay dos canales para niños para que las mamás digan, ay, mi niño que no sabe inglés, póngalo a estudiar ahí. Alejo el conejo que sabe inglés y otro que se llame también, se llama los inglesaurios, que son los dinosaurios también enseñando inglés. Ya le están enseñando a Samantha. No, yo no soy el profe de Samantha, soy el papá de Samantha. El tema del inglés lo hace su profesora en el colegio, pero ella sí llega y me dice, papá, good morning, y yo le respondo. Porque sí, a mí mucha gente me dice, no, pero entonces en tu casa tu niña habla perfecto. No, mi niña apenas tiene cuatro años, apenas se está abriendo al mundo del inglés. Ya le enseñé los números en inglés, ya se los enseñé también en portugués. Entonces, ahí va de a poquito aprendiendo y gustándole los idiomas, que eso sí es importante. Después de los cuatro años, antes es bobada, antes es bobada. El niño todavía no tiene la capacidad conectiva de decir, ah, esto es un idioma y esto es otro idioma. No, pero después de los cuatro, uno le puede decir, mira, hay gente en otros países que hablan algo que se llama inglés y otros que hablan portugués, otros que hablan chino, otros que hablan alemán, etcétera, etcétera. Te voy a hacer una pregunta que siempre le haces a todos nuestros invitados que son docentes, profesores. ¿Eres cuchilla? No. Yo creo que sí, Alejandro tiene cara de cuchilla. No, 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 de verdad que no. Fui profesor de universidad toda la vida y era una madre sorpresa de Calcuta, mire, mire. Bueno, otra semana más que se nos fue. Delicioso, pasamos espectacular. Los esperamos el lunes a las seis de la tarde tomando el alcohol. Chau. Chau. Gracias por ver el video.